Música Es el partido más importante del campeonato Es un partido diferente, un partido especial Y gracias a Dios que a los que nos toca estar Y a los que podamos estar, lo podamos disfrutar Ya conocemos la hinchada de Alianza Que es la más grande del Perú Se siente el apoyo que siempre tiene en cada parte Y nos lo demostraron el día de la presentación Loco Vargas, dicen que marca la diferencia en la U Pero acá en la cancha son 11 contra 11 Si en realidad yo te hablo de mis compañeros Los vengo conociendo día a día Y veo el talento y la calidad que tiene cada uno de ellos Y confío que podamos sacar un buen resultado Contra la U no se puede perder No, de hecho que no Es el partido que si bien va a ser el inicio para nosotros De lo más importante para de ahí en adelante Y seguir con la racha de victorias Y seguir con la racha de victorias